Esta ley trata con la derogación de leyes preexistentes la recuperación de esa potestad de los colegios de establecer un valor para que sea cumplido por los referentes de la salud que tengan la obligación de pagarlo. Obras sociales, instituciones financiadoras de salud, prepagas, etc. La situación es tan grave que está produciéndose una atomización en el sistema de cobro. Por ejemplo, en la actualidad, en Santa Fe hay la creación de una sociedad de pediatras que se han apartado de los sistemas tradicionales y están buscando una organización propia. Y eso es lo grave, digamos, que los médicos nos empecemos a dividir, a apartar, a fragmentar. Pero bueno, es lo que hay, es la realidad. ¿El valor superior al actual que es lo que se está reclamando? Sí, lo que estamos reclamando, que lo dijo perfectamente del doctor Daniel Rafael, es proteger la consulta médica. Nosotros creemos que es fundamental. La ley se enfoca solamente en la consulta médica, que es transversal para todos los colegas, los casi 18.000 colegas de la provincia de Santa Fe. Y queremos que el valor referencial mínimo y digno que nosotros lo tenemos publicado en el colegio, junto con una autoridad de aplicación, que en este caso nosotros ponemos el Ministerio de Salud de la provincia, regule ese valor referencial y que se pague en forma rápida. Esto es un eje muy importante. Hoy las consultas al bolsillo de los colegas está llegando entre 3 y 6 meses después de realizada la práctica. Eso es inadmisible en este contexto inflacionario que está viviendo la Argentina y que está viviendo el sector salud. La ley fundamentalmente es proteger la consulta médica, que tenga un valor referencial, que haya una autoridad de aplicación, que se respete, que sea modificable por los índices que quiera el Ministerio de Salud, a charlar con los colegios, pero que se respete por los pagadores, las obras sociales prepagas, los financiadores de la salud, ese valor referencial. Y el valor referencial que nosotros tenemos puesto, publicado, las dos circunstancias del Colegio de Médicos, hoy en día está en un valor de 7.500 pesos un médico especialista. Nosotros sabemos la carga para llegar a ser el título de médico, 6 años de estudio, 3 años de especialidad, la mayoría tiene 2 especialidades, estamos hablando entre 6 y 12 años de estudio, más una formación continua, un montón de procesos que genera sentarse a revisar a un paciente. Eso, más cuestiones como el INDEC hoy, o el IPEC, que es el índice muy exacto de la provincia, nosotros lo estamos modificando todos los meses, por los valores inflacionarios que hay, pero el valor de la consulta referencial mínima y ética que tenemos los colegios es a través de esa transformación, de esa formación de la consulta médica.